Esta noche me voy de parranda para ver si me puedo quitar Una pena que traigo en el alma que me agobia y que me hace llorar Si me encuentro por ahí con la muerte a lo macho no le he de temer Si su amor lo perdí para siempre que me importa la vida perder Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos, o lograrla o dejar de vivir Esta noche le doy serenata, no me importa perder o ganar Esta noche le canto a la ingrata, tres canciones que la hagan llorar Si me matan al pie de su reja, a lo macho me harían un favor Que más puedo pedirle a la vida que morirme juntito a mi amor Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos, o lograrla o dejar de vivir